¡Hey! ¿Qué onda? Hoy continuamos con la serie en Génesis. Estamos en Génesis 34 y ese es el mensaje número 45. Antes de leer, quiero hacer hincapié en que ya está completa la Masterclass de Jesús en la cruz en la comunidad de Patreon. Entonces, pero para cuando salga esto, ya se va a haber pasado a la categoría de 10 dólares. Entonces, en la categoría de 10 dólares tienes acceso a las cuatro Masterclasses. Entonces, en la categoría de 5 dólares tienes acceso únicamente a la Masterclass actual. Esta Masterclass empieza el 1 de diciembre. Creo que ese video se sube el 4 de diciembre. Por eso digo que ya va a estar en la próxima categoría. Entonces, pero ya está completa. Entonces, si no te gusta ir semana tras semana esperando a que salga una nueva clase y te gusta ver toda la clase de golpe, ya lo puedes hacer así. Y ahora estamos con la nueva Masterclass, que es lo que la Biblia dice acerca del liderazgo. Entonces, por ocho semanas vamos a estar hablando acerca del liderazgo basado en historias bíblicas. Esto es un tema que me apasiona mucho. Y cuando salí del pastorado, hubo algunas personas que me decían, uy, como que ya no vas a poder hablar del liderazgo. Y sí sentía un poco eso, pero ahora dentro de este nuevo rol en una organización mucho más grande que Horizonte, sigo aprendiendo más. Estoy rodeado de personas que son líderes de impacto. Mi jefe directo fue vicepresidente de una compañía que tenía ingresos anuales de 7 mil millones de dólares. Y si comparamos eso a Horizonte, sí tiene experiencias en organizaciones mucho más grandes. Y eso es un ministerio. Entonces, en el ministerio en el que estoy ahora, apoyamos a más de 2 mil personas alrededor del mundo. Entonces, únicamente en nuestra ciudad principal de África hay más de 300 personas en el personal. Entonces, es una organización extremadamente compleja y sigo aprendiendo. Entonces, va a ser muy, muy, muy chido poder compartir con ustedes no solamente cosas que ya he conocido desde tiempo atrás, sino nuevas cosas que he estado aprendiendo. Una vez más, si quieres, mi libro, El hermano del Hijo de Dios, también está disponible en línea. Y ya suficientes anuncios en tramos en materia. Leemos, como nos es de costumbre, el capítulo completo. Estoy grabando esto tempranito, son las 7 de la mañana. Entonces, traigo mi cafecito. Y si mi voz escucha un poco modorra o algo, esa es la razón. Toma un sorbito de café. Siempre me dicen que cuando tomo café, se escucha bien horrible. También paso el audio por un filtro. De hecho, sé que varios de los que siguen el podcast también tienen sus propios podcasts. Si vas a podcast.adobe.com o algo así, te lo limpia a través de inteligencia artificial. Entonces, de repente, se escucha un poco mecánica mi voz, pero seguido los niños están hablando afuera o mi esposa está hablando afuera. Y todos los soniditos ahí secundarios los elimina por completo. Y también le da una frecuencia muy chida para escuchar en el carro. Se entiende muy bien. Entonces, es un pequeño tip. Entonces, no sé si se escucharon esos sonidos terribles de beber. Ay, qué forma de aventarme cuatro minutos hablando y hablando sin entrar al grano. Sé que eso le encanta a la gente. Cuando alguien pone un podcast y más si es la primera vez que vienes al podcast. Y estás ahí y dices, este vato divaga y divaga y divaga. ¿Me aviento otro minuto? Así, no. Entramos en materia. Génesis 34 Lo vuelvo a leer porque lo reí terriblemente. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y llamó a la joven y le habló tiernamente. Entonces, Siquem habló a su padre, amor, diciéndole, consígueme a esa muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que llegaran. Amor, el padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados, en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob. Pues tal cosa no debe de hacerse. Pero amor habló con ellos. El alma de mi hijo, Siquem, anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonio. Denos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros, y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre de los hermanos de ella. Si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuanta doten y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan. Pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Amor. Y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Les dijeron, no podemos hacer tal cosa. Dar a nuestra hermana a un hombre que no es circuncidado. Pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos. Sus palabras parecieron razonables a Moria Siquem, hijo de amor. El joven pues no tardó en hacerlo, porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Y él era más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Amor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron con los hombres de la ciudad. Esos hombres están en paz con nosotros. Déjenlos pues morar en la tierra y comerciar en ella. Porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas y démosles a nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y sus animales? Sientamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Amor y a su hijo Siquem, todos los que salían a la puerta de la ciudad. Y fue circuncidado todo varón, todos los que salían a la puerta por la ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida. Y mataron a todo varón. Mataron también a Amor y a su hijo Siquem a filo de espada. Y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob y pasaron sobre los muertos y saquearon toda la ciudad. Porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Y también se llevaron cautivos todos los pequeños y mujeres. Y saquearon todos los buenos bienes que habían en esas casas. Entonces Jacob le dijo a Simón y a Levi, ustedes me han traído dificultad, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán. Y se haré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron, ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Vamos, padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Y como siempre, al venir a tu palabra, queremos llegar sabiendo que no solamente son historias de sucesos de hace 4.000 años, sino que también nos demuestran con precisión las tendencias humanas, el contenido del corazón humano. Y también al estudiarlo, nos damos cuenta que han pasado 4.000 años, pero el humano sigue siendo fundamentalmente el mismo. Entonces hay mucho que podemos aprender aquí. Entonces, padre, te pido que nos enseñes en nombre de Jesús. Amén. Entonces, después de uno de los capítulos más bonitos, la reconciliación entre Jacob y Esaú, vemos uno de los capítulos más feos. Feos por dos razones. Obviamente, por la violación de Dina. Se narra de una forma muy, muy, muy trágica. Y ahorita vamos a entrar en más detalle. Pero también trágica, porque Simeón y Leví decidieron tomar las cosas en sus propias manos y mataron a todo un pueblo y esclavizaron a mujeres y niños y saquearon todo. Muy, muy fuerte. Tanto así que aquí Jacob los regañan. Y al final de Génesis, vamos a ver que en vez de bendecirles, porque estaba bendiciendo a todos sus hijos, es como una contra bendición. Que les dice, ustedes son unos hombres violentos y son como el agua, pero no es una bendición como tal. Y de hecho, la bendición principal se brinca a Rubén, que es el mayor, por otra situación. A Simeón y Leví, que son el segundo y el tercero. Y la bendición mayor llega hasta Judá. Es curioso que si esto no hubiera pasado, lo más probable es que la bendición principal hubiera pasado a Simeón, que era el segundo hijo. Y Jesús hubiera sido el león de la tribu de Simeón. Y la tribu más bendecida hubiera sido la tribu de Simeón. ¿Cuántas repercusiones mileniales no hubo a causa de esta situación? Ahora, una aclaración del último video, que es que no estaba seguro bien cómo estaba el rollo, porque parecía que había una reconciliación y que Esaú se fue y que después Jacob iba a ir tras de él, mínimo, eso es lo que dijo Jacob. Luego vi que no fueron a un lugar, pero no lo investigué bien. Y cuando empecé a este, vi que eran personas que estaban viviendo en la tierra de amor. ¿Cómo se llama el lugar? Solamente dice en la tierra de amor. Entonces, un punto negro dentro de la historia bonita de la vez pasada, que es que después de que se reconcilian y que al parecer no había nada de rabia de parte de Esaú a Jacob, de todos modos, Jacob le dijo ¡Ey, tú vete para allá y ahorita te alcanzo! Y mandó a Esaú al norte y él se fue al sur. Entonces, una vez más vemos a Jacob siendo Jacob, aún después de su mejor episodio, sigue siendo el engañador, sigue siendo la persona que toma las cosas en sus propias manos e intenta resolver todo con su propia mano y fuerza. Y una vez no demerita lo hermoso de la reconciliación, pero sí es un punto negro que a estas alturas ya debería de aprender a confiar en Dios. Sí, eso nos demuestra escribir esto hablando de Jacob, que sí vemos una transformación de la figura de Jacob a la figura de Israel. Jacob, el engañador Israel, quien es gobernado por Dios o también puede ser quien lucha con Dios para cambiar de ser un usurpador o un engañador o una persona que resuelve todas las cosas con su propia fuerza a una persona que es gobernada por Dios o mínimo que lucha con Dios, que batalla para fijar su vida bajo el mando de Dios. Hay veces que esa transformación va a ser en el momento, como Saúl, que pasa de perseguir a Jesús a ser discípulo de Jesús. Pero hay veces que esa transformación no va a ser un evento, sino que va a ser un suceso y una transformación progresiva, paso por paso, dos pasos para enfrente, tres para atrás, cuatro para enfrente. Y ese es el caso de Jacob. Sí fue un patriarca, pero un patriarca que fue transformado de una manera muy lenta. Entonces vemos otra vez la historia. Me voy a enfocar realmente en la primera parte de la historia, donde hay más contenido didáctico. Dice en versículo 1, Y Dina, la hija de Lea, a quien esta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Todo el contexto de la tragedia es esto. Jacob tiene a Dina en un contexto donde las únicas mujeres con las que puede interactuar, al parecer, son personas que desconocen a Dios. Las llama las hijas de la tierra. Se me hace interesante que incluye esto como preámbulo a la tragedia, porque eso creo que es un mensaje para los padres. Mucho del resultado de tu paternidad se derivará del entorno que le provees a tus hijos. No sé si es lo que más les va a impactar, pero lo que tú les enseñes directamente va a tener un impacto, pero lo que ellos aprendan por consecuencia del entorno en el cual están tendrá un impacto, si no es que más grande, casi igual de grande. Y seguro en algunos contextos hasta más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes enseñarle la Biblia a tus hijos, si tú puedes ser un padre ejemplar en tu propia devoción, pero si no estás en una comunidad, por ejemplo, como una iglesia, grupos en casa, grupos pequeños, o incluso no solamente en el ámbito religioso, pero meterlos a algún contexto donde están rodeadas de personas bien, que son personas sanas, que son personas que quieren tener buenas relaciones. Si no haces eso, aunque tú hagas tu trabajo en tus instrucciones y en tu ejemplo, el entorno, nos dice la Biblia, que las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Esto lo veo seguido cuando en el deseo de querer caer bien con los hijos, dejan que las influencias más grandes sean personas que son malas influencias para sus hijos. Particularmente si tus hijos son pequeños, tú tienes la capacidad como papá, o a lo mejor ya que sean mayores de edad o algo así, simplemente les puedes dar consejo, pero cuando no son mayores de edad y están bajo tu tela, tienes la responsabilidad no solamente de guiarles con tus palabras y tu ejemplo, sino guiarles con el entorno en el cual ellos o ellas se van a sembrar. Puedes ser un excelente padre, pero si los mejores amigos de tus hijos son una mala influencia, eso les afectará probablemente más de lo que creemos. Entonces Dina tenía que ir a socializar, iba a hacerse las uñas con las hijas de la tierra, iba al cafecito a echar el chismecito con las hijas de la tierra. Mi pregunta son dos. Uno, en ese contexto los hermanos protegían y tenía 12 hermanos. Y si nos dicen que estaban trabajando en el campo, pero no había, no podía haber protección. No es como hoy en día que la mujer tenía la independencia de irse en carro a cualquier lugar. La violación que ella vivió era un suceso común en ese entonces. Era muy peligroso estar con una mujer sola. De hecho, hasta la fecha en el Medio Oriente, las mujeres no caminan solas en la calle, van acompañadas de más mujeres, van acompañadas de sus familiares. Entonces aquí vemos un chorro de errores. Uno, Jacob no le provee una comunidad sana. Dos, los hermanos no le proveen protección. Tres, Jacob no ha criado un entorno dentro de sus seguidores donde su hija pueda hacer amistades. A lo mejor es un tema de clasismo, donde ella se siente la hija del patriarca y no quiere convivir con personas más bajas. Entonces por eso está conviviendo, pues está conviviendo con las hijas de la tierra, pero está con el príncipe de la tierra donde están. Entonces a lo mejor es un tema así. No sé, hay muchas cosas que no responde. Pero lo que sí digo es, hay tantas cositas que pudieron haber prevenido esa tragedia. Pero se dieron todas las cosas de una forma terrible para que sucediera la tragedia. La tragedia sucede en versículo 2 que dice que cuando la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo, entonces ahí si vemos la tierra, es la tierra de los Ebeos, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Eso es trágico, pero una vez más, esto de ella en ese momento tenía 11 hermanos. Mi pregunta es, ¿dónde estaban los hermanos? ¿Cómo Jacob permitió que en una tierra tan peligrosa su hija se expusiera de esa forma? Y quiero notar algo, y una vez más, no soy psicólogo, pero eso nos demuestra algo de la conducta masculina o humana quizá, y es el orden. Tomó, la acostó, la violó, y versículo 3. Pero él se enamoró de Dina, la hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Ahora, voy a explicar varias cosas aquí. Pero nota, la violenta y después se enamora. Una segunda cosa aquí. La palabra enamorar aquí nos suena muy moderna. De que van y van al cine y se empiezan a hacer ojitos, y se imaginan la vida juntos, pero eso no es lo que está hablando. La palabra aquí, enamorar, literalmente significa que su alma se unió a ella. Y de hecho, esto viene desde Génesis, que dice que por esa razón dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa idea, los dos serán una sola carne, no está hablando únicamente de sexo, sino que literalmente esa frase significa tejer dos almas. Entonces, el sexo es físicamente lo que está pasando espiritualmente de la unión de dos almas. Entonces, cuando tienes relaciones con alguien, aún hoy en día que intentan las personas decir, puedes tener sexo sin consecuencias, en ese caso, aún un sexo que estaba separado de intimidad o de cercanía, resultó en el enamoramiento de esa persona. Y dice que le habló tiernamente. Esa es la idea. Ese hombre es abusivo, es un patán, es de lo peor, y le habla tiernamente. Y dije, ay, cuántas personas, cuántos terribles hombres hablan tan bonito. ¿Cuántos patanes tienen verbo, como decimos en México? Tienen la facilidad del habla, tienen el convencimiento. Amigas, no porque te trate bonito, justifica que haya áreas de su vida que son abusivas. No porque digas, wow, es un galán, y mira, nada más, es un príncipe, es un hijo del rey. No tenemos eso del punto de vista de Dina. No sé si Dina se resistió después de esto, o si ella soportó este trato, esta violación, porque sus hermanos definitivamente sabían que no fue consensual, porque se lo está tratando como una ramera, y aquí dice claramente que fue violada, pero quién sabe si ella después de eso, porque en esa cultura también, o sea, no estoy endosando esto, nada más la cultura era si te violaban, entonces se casaban, y eso está bien zarra, está bien feo. Pero a lo que llego es esto. Dos cosas. Uno, no hay tal cosa como sexo casual. El sexo siempre está haciendo algo tras bambalinas muy, muy, muy profundo, y por eso la Biblia dice que el sexo es exclusivo para dentro del matrimonio. Pero más allá de eso, veo esto una vez más. Hay un hombre malo que habla bonito. Tengan, amigas, mucho cuidado de no tolerar cosas simplemente porque es una persona que creen, ustedes, que es un buen candidato, o que habla bonito, o que tiene lana, o que, este, ya sé que hace esto, pero la verdad es que en lo profundo es una buena persona. O sea, de ese tipo de cosas lo escucho tanto. Y sí, ya lo dije textualmente como lo escribí, pero lo voy a decir otra vez. Los patanes suelen ser los que hablan más bonito. Y de ahí continúa la historia. No la voy a volver a leer porque ya la leímos. Pero se acercan Siquem y Amor. Y, por cierto, si no lo estás leyendo conmigo, Amor es H-O-M-O-R. No está hablando como que su nombre es Amor, como A-M-O-R. Entonces Amor y Siquem llegan con Jacob y le dicen, hey, hay que entrar en una alianza. Es ganar, ganar. Podemos nosotros darles nuestras hijas. Ustedes nos dan sus hijas. Y así podemos tener una alianza y ser un pueblo más fuerte. Y los hijos de Jacob traman y dicen, ok, si quieren hacer rezo, tienen que circuncidarse. Entonces imagínate el poder de convencimiento que tenían esos hombres que le convencieron a todos los hombres de la tierra a que se circuncidaran. Y después dice que cuando su dolor estaba en su punto más fuerte, a los tres días de haberse circuncidado. Tengo un amigo que por una infección se tuvo que circuncidar ya de adulto y no se podía mover. O sea, fue un dolor tan profundo que eso inhabilitado como una semana. No sé, no le pregunté de la escala del 1 al 10, pero amigos, imagínense el dolor de lo más probable es que se cortaban con piedras afiladas, sin anestesia, sin un proceso, no sé. Me imagino que para detener el sangrado tenían que quemar la piel. Horrible. Y en el tercer día, cuando de plano no se podían mover, estaban indefensos. Llegan y porque no pueden poner una resistencia, los asesinan a todos. Ahora, tienen que saber que todos los mensajes que doy tienen influencia de David Kuzik. Pero él dijo algo que no sé, por primera vez en la historia voy a decir, no sé si estoy muy de acuerdo. Porque él comparó un poco y dijo, la violación de una mujer y el asesinato de todo un pueblo, dijo que el pueblo de Dios se portó peor que los hijos del mundo. Y la razón que no es que no estoy de acuerdo, pero lo que no me gustó de esto es que creo que cuando estamos hablando de pecados tan brutales no se debe de comparar. Y espero que eso no sea demasiado polémico, pero déjalo un poco acerca de lo que está pasando en Israel ahorita. entre Israel y Hamas e Israel y Palestina. Y eso es que los dos lados están haciendo cosas muy feas. Entonces, creo que es un error decir, sí, pero es que está justificado Israel en hacer lo que está haciendo porque mira lo que hizo Hamas. O, jamás está justificado en hacer lo que hizo porque mira lo que hizo Israel. Llega el momento donde las cosas son tan malas, tan negativas, que tienes que tomar un paso atrás y decir, Dios, den misericordia. Que, o sea, y entiendo que esto es mega complejo porque si Israel no se defiende, lo van a destruir. Y, jamás, que es el que todo mundo puede estar de acuerdo que son los malos, jamás se esconde detrás civiles. Entonces, para poder llegar a Hamas, Israel tiene que cometer atrocidades, no tiene de otra. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo no sé la solución, pero definitivamente la solución no es decir, ah, pues es que se lo buscaban y no hubieran tenido ese gobierno si no quisieran que así fueran las cosas, que esa actitud es tan, no sé, no es la actitud que creo que el cristiano debe tener. El cristiano debería tener, ya saliendo del tema más polémico en general, cuando ve tragedia, el cristiano no debe ser partidario. Es decir, ¿quién estuvo menos mal? Creo que debemos de ver esto y decir, no manches, pobre Dino lo que tuvo que vivir. Creo que tenemos que ver esto y decir, no manches, los hijos de los hebeos no merecían ese trato, no merecían. Y la Biblia la hincapié, el resto de la Biblia, la venganza es mía. Y Jacob aquí y al final de su vida, o sea, no es como que está diciendo bien por ustedes, defendieron la integridad y el honor de su hermana. No, nadie es de acuerdo que subo bien lo que hicieron. Y termino con eso. Actos hechos en impulsos, en coraje y en ira resultarán en consecuencias que sobrepasan y superan cualquier cosa que puede lograr esa ira momentáneamente. Esto es una regla. cuando tomas impulsos basados en ira tendrá consecuencias a largo plazo que superan cualquier cosa que quieres tener a través de esa ira. Un ejemplo quizá un poco tonto. Estás en la carretera, se te atraviesa un carro, se sacan el dedo, se gritan, salen del carro, los dos pierden los estribos y se golpean. El dolor a largo plazo de que te hayan golpeado en la nariz no justifica el que tú sentías que tenías que demostrar tu coraje. La impulsividad y el coraje y la ira y la explosividad. Por eso la Biblia dice en tu enojo no peques porque la Biblia sabe que no hay beneficios a largo plazo cuando pierdes los estribos. Es perder, perder. Y aquí los hijos de Israel perdieron la cabeza y asesinaron a todo un pueblo y el resultado fue enemistad de Jacob con los pueblos que estaban próximos. Pero Simeón y Levi perdieron las bendiciones que Dios tenía para ellos. Todo por un momento. Todo por justificar. Ellos hicieron y ahora yo hago. Y cuando te reconcilias con las personas como Jacob y Esaún puedes poner un fin a ese ciclo. Pero cuando buscas vengarte y él me hizo entonces yo le haré doble. Por eso Jesús dijo que diente por diente y ojo por ojo no llegará a una solución. Gandhi lo dijo que si es ojo por ojo todo el mundo estaría ciego y si es diente por diente todo el mundo estaría chimuelo. necesita ver un momento en el cual la persona más unida a Dios dice no no voy a buscar venganza. Voy a buscar una solución no violenta a los problemas que estamos teniendo. Y eso no es fácil pero te puede librar de muchísimo dolor a largo plazo. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.